Saludos amigos, hoy en día la palabra profeta se ha vuelto bastante común. Prácticamente cualquier persona utiliza esta palabra y se autodenomina profeta. Sin embargo, en esta ocasión voy a compartirles esta interesante entrevista que le realizaran al profesor José Luis Sique, en la cual habla sobre el origen de la palabra profeta y sobre quienes eran los profetas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para quienes no lo conozcan, aunque es bastante conocido, el profesor José Luis Sique es doctor en Sagrada Escritura. También es profesor invitado de la Facultad de Teología de San Miguel, Buenos Aires y de la Universidad de Valparaíso de Chile. Ha enseñado también en El Salvador, en Israel y en Brasil. Es director del Comentario Literario y Teológico de la Nueva Biblia Española. Y en los años 1998 hasta 2004 fue director de la Asociación Bíblica Española. Tendríamos mucho más que decir sobre el profesor José Luis Sique. Sin embargo, nos basta decir que estamos ante uno de los más eminentes profesores y académicos del Antiguo Testamento en habla hispana. Espero que disfruten esta interesante entrevista. Profesor Sique, buenas noches. Buenas noches. Los profetas eran unos cascarrabias. Los profetas eran unos cascarrabias. A veces sí, a veces sí. Pero antes que eso eran otras cosas más importantes, me parece a mí. Hombre, cascarrabias, en esta época de crisis todos somos cascarrabias. No es raro el que estaba por la vida alegre, alegre. Y ellos vivieron épocas a veces muy duras, muy difíciles. Y por eso protestaban un poquillo. Pero no diría yo que eran unos cascarrabias. ¿Y eran unos viejos? ¿Eran viejos todos? No, no, todo lo contrario. Eran jóvenes. Yo digo a veces, es que claro, solo los jóvenes podían engañarlo Dios de tal manera tan fácil. Los viejos son más difíciles de engañar. Pero no hay caso muy curioso, el de Jeremías precisamente, que el motivo que da para no aceptar la vocación profética es que dice que eres un muchacho. Dice que ni siquiera le ha salido la barba todavía. Entonces, como allí la gente en aquella cultura, los que no tenían barba, no eran muy respetados, pues él decía, como yo no tengo barba, pues no sirvo para profeta. Pero Dios dice, no, no, eso no sirve, ese argumento no vale. Bueno, la voz que están escuchando es la del profesor José Luis Sikre. Él es profesor en la Facultad de Teología de Granada, profesor del área de Biblia. Es la voz que nos va a acompañar a lo largo de estos diálogos de medianoche. Ahora les habla Lucas López. Enseguida estamos de vuelta con él. Don José Luis, ¿de dónde viene la palabra profeta? La palabra profeta viene del griego, no es una palabra hebrea. Bueno, viene de, la etimología es de profemí, que significa hablar en público. Muchas veces se ha interpretado mal, no como hablar en público, sino hablar antes de tiempo, predecir. Y de ahí ha venido la imagen del profeta como adivino. Pero el profeta era, si se interesa, un personaje que existía en Grecia y era el que interpretaba los oráculos de la Pitia. Bueno, esta señora era una señora muy especial, una especie de sacerdotisa que recibía la palabra del dios Apolo y la formulaba de una manera inarticulada, muy difícil de entender, imposible de entender. Y entonces el profeta era el que traducía, lo que decía el dios Apolo a la Pitia, lo traducía a un lenguaje comprensible para cualquier griego. Y de ahí viene ya, ese término se termina aplicando, como el que habla en nombre del dios, se terminan aplicando los profetas bíblicos. Pero en la Biblia hebrea no existe el término profeta. Pero si existía la profesión. No diría profesión, porque profesión sugiere algo que se aprende y que se ejerce y que te pagan por... Es distinto, por ejemplo, del sacerdote. El sacerdote sí es una auténtica profesión en el Antiguo Testamento. Se pertenece a una familia sacerdotal, tiene que ser de la tribu de Leví, se cumplen unos ritos determinados, y de eso se vive, del culto se vive. En el profeta no ocurre eso, no es una profesión, es una vocación. Una vocación de Dios, para que Dios lo llama a esa persona para que transmita al pueblo lo que Dios considera conveniente. Y es decir... ¿Era común en lo que hoy llamaríamos Oriente Próximo o es solo propio del pueblo de Israel? No, no, era común, aunque no tan frecuente como en Israel. O sea, hay testimonios de la ciudad de Mari, una ciudad que desapareció por completo y que se descubrió, se redescubrió, si no recuerdo mal, en 1933, en unas excavaciones. Allí aparecieron 20.000 tablillas cuneiformes, y entre esas tablillas aparecieron algunos textos que eran de profetas y de profetisas. También hay textos de la ciudad de Biblos, y que conocemos a través de textos egipcios, del viaje de Benamón. Y había en otros sitios, pero uno de la cantidad de profecía que se produjo en los primeros tiempos, y es relativamente poco frecuente, incluso en Asiria y en Babilonia. En Grecia sí llega a tener muchísima importancia la profecía. En el consultar oráculos, el oráculo de Delfos, el de Delos, etc. Pero ya Grecia es, diríamos, una cultura posterior a la de la Biblia, contemporánea y posterior. Los grandes profetas bíblicos son anteriores a los profetas griegos. Enciñéndonos a los profetas de Israel, ¿de dónde venían? ¿Eran gente, no sé, de clase bien? ¿O no eran sacerdotes, nos decías antes? No, sí, o también podía un... No, no, podía haber algunos sacerdotes. Por ejemplo, Jeremías era de una familia sacerdotal, pero de una familia sacerdotal, diríamos, prohibida, porque la había desterrado el rey Salomón, y entonces era de familia sacerdotal, pero que no podía ejercer el sacerdocio, ¿no? Zacarías también parece que era sacerdote, se quiere, es de familia sacerdotal, pero la inmensa mayoría no son de familias sacerdotales. Son, diríamos, laicos por completo. Bueno, voy a hacer una aclaración, porque mucha gente esto no lo sabe. En el antiguo Israel, el sacerdote no era por vocación, era por pertenencia a la tribu de Leví. O sea, un muchacho de la tribu de Isaacar, o de la tribu de Judá, no podía decir, yo tengo vocación, quiero ser sacerdote, de ninguna manera. Tenía que ser levita, de la tribu de Leví. Solamente los levitas podían ser sacerdotes. Y entonces, sin embargo, mucha gente de cualquier tribu, o por lo que Dios quisiera, podían ser profetas, eso sí. Lo mismo que también una mujer no podía ser sacerdotisa, eso ni en Israel, ni en Babilonia, ni nada. Y sin embargo, si podían ser elegidas como profetisas, podía Dios pedirle que fueran profetisas. La cuestión social que me preguntaba, si eran de un estrato alto, hay de todo, absolutamente de todo. Hay profetas campesinos, campesinos, pero en el más estricto sentido antiguo, no propietarios, sino gente que está en el campo, gente que está con las ovejas por el campo, cuidando higueras, porque es que las higueras de Israel, los psicomoros, necesitaban un cuidado frecuente. Y, por ejemplo, Amós era de esos. Está el caso de Miqueas, Miqueas es también un campesino de la Cefela, que están viendo como los ricos de Jerusalén se enriquecen gracias a todo lo que ellos trabajan y entonces se indigna y va allí a denunciarlo, ¿no? O sea que hay de muchas, muchas procedencias sociales. Sí, muchas procedencias sociales. Y sin embargo, bueno, no sé si sin embargo, antes ya nos decías que hay una cierta asociación de la idea de profeta a divino del futuro. Sí, eso es una idea muy... Mira, si te metes en Internet y pones profeta, yo no lo he hecho, pero hay gente que lo ha hecho y creo que lo primero que sale, el que más sale es Nostradamus. Nostradamus. Nostradamus, primero que sale. O sea, un adivino del futuro. Exactamente. Esa es la imagen que tiene la gente de un profeta, es la persona que adivina el futuro. ¿Y eso tiene que ver con lo que decías de los griegos? Eso tiene que ver también con la Biblia. O sea, que esa idea, aunque sea equivocada, pero tiene su fundamento en la Biblia. Y, por ejemplo, voy a contar alguna anécdota, algún ejemplo que puede iluminar esto. En el caso de Saúl, que va a terminar siendo el primer rey de Israel, ahí toda la historia arranca porque un día se le pierden a su padre tres borricos, bueno, tres sarnas. Y entonces, con un criado, sale Saúl a buscar a las sarnas. Y se pasan tres días dando vueltas por toda aquella región y no las consigue. Y entonces el criado le dice, mira, aquí hay un hombre de Dios, es una forma de llamar al profeta, aquí hay un hombre de Dios que si le damos una porpinilla, una limosna, pues nos va a adivinar dónde están las sarnas. Resulta que ese hombre de Dios es Samuel, el profeta Samuel. Y el profeta Samuel les termina diciendo que no se preocupen por las sarnas que ya han aparecido y que lo importante es que él va a ser el rey de Israel. Pero ahí ya tenemos muy clara la mentalidad de la gente de que un profeta es el que conoce cosas ocultas o el que puede adivinar el futuro. Y este ejemplo es del siglo X antes de Cristo. Bueno, podría poner muchos más ejemplos, si quieres, pregunta más ejemplos. Pero voy a pasar ahora a la época de Jesús para que vea cómo se mantiene esa idea. Cuando Jesús está hablando con la samaritana, el momento en que le dice anda, ve al pueblo y busca a tu marido. Y ella dice no tengo marido. Y Jesús le responde has dicho muy bien porque has tenido cinco y el que tienes ahora no es el tuyo. Y la reacción de la mujer es veo Señor que eres un profeta. Es decir que para esta mujer del pueblo, esta samaritana, el profeta es la persona que puede conocer lo oculto, que puede conocer su vida privada aunque sea la primera vez que se lo encuentra en su vida. Y también que puede conocer conocer lo oculto, conocer el futuro. Y esa idea se ha introducido, se ha metido muchísimo, muchísimo y se ha mantenido a niveles no solo populares, sino incluso a niveles pretendidamente cultos. Menciona a la samaritana, ella no era profeta. No. Pero había profetisas. Sí, en el antiguo Israel hay dos casos, por lo menos, que se le da el título. Se podría decir que casi tres. María, la hermana de Moisés, en algún caso, actúa. Débora, es un caso que se le da el título de profetisa, clarísimamente, y al final de la época de la monarquía aparece otra profetisa, Hulda, que es un caso muy interesante. Porque en ese tiempo había un profeta también, muy famoso, Jeremías, nada menos que el profeta Jeremías. Y la cuestión es la siguiente. Están haciendo unas obras de reparación en el Templo de Jerusalén, que había estado muy abandonado durante años y años. Y en una habitación entran allí, empiezan a arreglarla y de pronto se encuentran un libro. Bueno, leen el libro y se llevan una sorpresa tremenda porque es el libro de la ley de Dios y tiene una serie de normas que se han dejado de cumplir por completo. Los lee el sumo sacerdote, se lo dice al secretario de la corte, el secretario se lo dice al rey, y entonces el rey Josías se preocupa muchísimo y dice, bueno, hay que consultar al señor a ver qué es lo que nos va a pasar por no haber tenido en cuenta este libro de la ley, ¿no? Y entonces, lo lógico sería nuestra mentalidad de consultar al profeta Jeremías, que es el famoso, y no, consultan a la profetisa Hulda. Y la profetisa Hulda, esto está apuntado en el segundo libro de los reyes, ya tiene un oráculo diciendo que, en fin, que pone en práctica ese libro y que el señor tendrá en cuenta la buena voluntad del rey, etcétera, etcétera, ¿no? Nos hablas de libros y yo me pregunto, todos los profetas, ¿no?, porque Hulda no tenemos, no escribía, ¿no? No, no, no. O sea, que los primeros profetas no escribieron absolutamente nada. Es igual que Jesús. Jesús tampoco escribió absolutamente nada, ¿no? Y los profetas empiezan a escribir en el siglo VIII a.C. La profecía empieza hacia el siglo XI, siglo X a.C., en Israel. Y está durante tres siglos que no se escribe absolutamente nada. Incluso hay profetas muy famosos como Elías, Eliseo, etcétera, y no escriben nada. Pero en el siglo VIII empiezan a escribir. Y ahí, esa es un interrogante y se preguntan mucho, dicen, bueno, ¿y por qué precisamente en el siglo VIII es cuando se empieza a escribir? Y una interpretación que a mí me parece quizás la más válida, ¿no?, es que los profetas en el siglo VIII empiezan a anunciar una catástrofe tremenda del pueblo de Israel. Una catástrofe tan grande que parece absolutamente inimaginable. Y eso no se lo cree nadie. Porque Dios está protegiendo a su pueblo y por consiguiente eso no puede ocurrir. Y entonces los profetas para que cuando ocurra lo que están anunciando la gente sepa esto ya se dijo lo ponen por escrito. Y dicen que así es como empezó a ponerse por escrito la profecía y luego ya se convirtió casi en una costumbre y todos los oráculos tanto que fuesen así de condena o de amenaza como otros de mucha más esperanza y positivos pues todos terminaron coleccionándose. Coleccionándose y convirtiéndose en los libros que hoy conocemos. Exactamente. Pero que trataron a veces hay una tesis doctoral que presenta el libro de Isaías como el fruto de 500 años de experiencias religiosas en Israel. Es decir que nosotros estamos acostumbrados a que un señor se llame como se llame García Márquez o quien sea o Ruiz Afón escribe un libro y le puede llevar dos años tres años escribir el libro pero eso lo está escribiendo en su casa y cuando lo publica sale el libro y ya está terminado. En el caso de los libros proféticos y de los libros de la Biblia en general el proceso es larguísimo larguísimo porque primero está el profeta originario Isaías o Jeremías pero luego vienen sus discípulos luego vienen los discípulos de los discípulos y luego vienen los seguidores de los discípulos de los discípulos y así eso está continuamente en proceso de completar y de... Se parece más a los blogs actuales que están ahí colgados y que la gente va colgando cosas Exactamente un blog en el que el autor del blog permitiese que la gente fuese añadiendo cosas comentando completando eso sería una buena imagen para entender un libro profético La voz que escuchan es la del profesor José Luis Sicre vamos a seguir hablando con él será la vuelta de nuestras recomendaciones educativas y culturales Yasu Y que yazas Eso es ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos un día más a esta clase de griego moderno ¿Sabía usted que el alfabeto utilizado por el griego moderno es prácticamente el mismo del griego clásico? ¿Que solo se ha modificado el sonido de algunas letras? Curso de griego en Radio ECA Así de sencillo Radio ECA Responda con formación Profesor Sicre ¿Eran muy religiosos los profetas rezaban mucho? Pues no lo sé ¿No? Esto tenemos a veces oraciones suyas por ejemplo inundación de gracias en el libro de Isaías o una larga oración en el libro de Jeremías pero lo que se conserva en los libros proféticos no es precisamente una gran cantidad de oraciones ¿No? Era gente muy unida a Dios eso sí en ese sentido eran profundamente religiosos ¿Prácticas religiosas? ¿Asistir al templo? No sé Es que hay que tener en cuenta que en la época de los profetas la práctica religiosa era muy distinta de la nuestra es decir la gente tenía la obligación el israelita piadoso tenía la obligación de ir al templo tres veces al año en peregrinación que siempre eran fiestas que estaban relacionadas con el culto agrícola o sea que la fiesta de la Pascua la fiesta de los tabernáculos etcétera ¿No? Y por lo demás si no normalmente había otros días que eran el sábado y la luna nueva y entonces esos dos veces una vez a la semana una vez al mes pero no eran a veces días de fiesta en el sentido como nosotros lo interpretamos días de ir al templo a rezar ese concepto no era tan habitual entre ellos era más bien día de descanso era un día que no se trabajaba para ofrecerle a Dios diríamos el descanso y también un sentido social para que descansasen el obrero la obrera el animal etcétera ¿No? eso lo dice así el Deuteronomio entonces el ser religioso en el sentido de la práctica religiosa que nosotros podríamos decir bueno pues los profetas iban todos los días a misa hablando con un acronismo iban a misa rezaban el rosario etcétera eso no hay ahora gente muy relacionada con Dios que mucho contacto con Dios sí pero lo que sí que parece por lo menos en algunos de los libros es que eran bastante críticos con la expresión religiosa de su pueblo muchísimos muchísimos porque como la forma principal de culto que había en Israel era el ofrecer un animal matar un animal para ofrecérselo a Dios entonces ahí lo que ocurría es que el que podía ofrecer una vaca parecía como que era mejor que el que podía ofrecer un cabrito y el que ofreció el cabrito mejor que el que ofreció una paloma entonces cabía el peligro de interpretar que el más rico que el que podía ofrecer la vaca o el toro era el más bueno y el que estaba haciendo algo más agradable a Dios claro eso los profetas no lo aceptaban de ninguna manera el pensar que porque yo ofrezco algo muy importante muy valioso entonces ya estoy haciendo una cosa muy agradable el problema de los profetas y esto que pregunta del culto o de la religiosidad es que yo lo veo muy relacionado con el tema de la justicia entonces para los profetas la mejor manera de agradar a Dios es buscar el bien de los hijos de Dios y sobre todo de los hijos de Dios más débiles de los más olvidados de Isaías el culto que yo quiero es exactamente exactamente es decir que la gente mucha gente entonces igual que ahora piensa ¿qué es lo que más le gusta a Dios? pues a Dios lo que más le gusta es que la gente vaya a misa que la gente reze el rosario que la gente asista a una procesión que la gente vaya a una peregrinación entonces era acudir al templo era ofrecer esos sacrificios de animales etcétera etcétera y los profetas dicen dicen que no que Dios lo que quiere es que a sus hijos los trastes bien y te preocupes por ello y sobre todo lo que no toleran de ninguna manera es como dice Isaías que se compatibilice iniquidad y festividad entonces estás cometiendo una serie de injusticias tremendas y al mismo tiempo estás yendo al templo y ofreciendo sacrificios a Dios y ofreciendo animales etcétera bueno eso a Dios no le gusta para nada ¿no? pero los profetas decían si son hombres de Dios mujeres de Dios también alguna profetisa ¿cómo hablaban con Dios? ¿cómo experimentaban si prefieres esa palabra? sí no tenemos muchos datos de cómo ellos lo dan como la cosa más sencilla del mundo es decir para ellos la manera de expresarse es como si hablasen con Dios igual que yo puedo estar hablando con usted exactamente igual cara a cara de suyo eso en la Biblia se subraya que solamente ocurrió con Moisés que Moisés es el mayor de los profetas y el único con el que Dios hablaba cara a cara luego se dice que con los otros Dios les hablaba a través de sueños y visiones ahora esto mismo que dice en el libro del Deuteronomio que a los otros profetas Dios les habla por medio de sueños y visiones esto mismo lo ponen en crisis los otros profetas porque las visiones se podían convertir o los sueños en un arma muy peligrosa que cada cual dijese yo he soñado esto Dios me ha hecho ver esto he tenido esta visión y entonces el profeta Jeremías por ejemplo reacciona muy duramente contra los profetas que están diciendo que han tenido visiones que han tenido sueños y ahora como se relacionaba Jeremías con Dios o Isaías pues parece que era más bien no sé igual que una persona hoy día pero una persona de gran calidad espiritual porque digamos una madre Teresa de Calcuta una personalidad así en Juan 23 estas personas no tienen ni visiones especiales de Dios ni tienen sueños especiales de Dios pero es como que Dios les habla a llevar a cabo una misión determinada la madre Teresa de Calcuta está haciendo una función y de pronto dicen no, yo tengo que dedicarme a esta gente abandonada de la India a estos moribundos a estos abandonados y eso es que Dios le habla ¿cómo le habla? eso es muy difícil determinar cómo le habla o cómo le hablaba a Juan 23 cuando dicen hay que hacer un concilio etcétera o cómo le hablaba San Ignacio de Loyola a San Francisco de Asís pero ciertamente lo que sí aunque sea misterioso el profeta tenía esa conciencia de que Dios le estaba exigiendo hablar y actuar en nombre suyo y también se quedaba Dios callado con los profetas había veces de silencio de Dios sí, sí, sí también hay veces de silencio de Dios o de momentos en que el profeta querría que Dios le comunicase su voluntad rápidamente y resulta que no y ayer en una conferencia que tuve contaba precisamente el ejemplo de Jeremías que en una situación trágica urgentísima porque han asesinado al gobernador impuesto por los babilonios y hay que decidir pero vamos de un día para otro si se quedan en Belén que es donde están o huyen a Egipto y le preguntan a Jeremías y Jeremías se pasa 10 días sin saber qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios aconseja ¿no? ¿el profesor desde cuándo estudia a las profetas? pues yo calculo que debe ser desde que tenía 24 años o cosas así si más o menos quizá 24 o 25 años porque ya entonces intuí o no no intuí sino que vi claro que iba a terminar en la facultad de teología de Granada dando clase y que el profesor que explicaba profeta se tenía que jubilar a cabo de unos años y que yo iba a sustituirlo así que por lo menos desde los 24 o 25 años es decir desde el año yo nací en el 40 pues desde el 64 o 65 unos pocos de años unos pocos de años y ya fue profeta porque adivinó lo que iba a ser el futuro en ese caso no hace falta mucho para adivinarlo bueno hablamos con el profesor José Luis Sicre seguimos con él a la vuelta de nuestras recomendaciones educativas y culturales Radio ECA siempre ha manifestado su rechazo explícito a toda manifestación de violencia hacia las mujeres dentro de esta política educativa en marzo volvemos a poner en antena el curso Canarias Violencia Cero más información en el 902 312 212 Radio ECA responda con formación ein ¿Cómo dices? La buena la absoluta no spíjalo curl arriba desde mi Gracias.